Sí, tranquilo, ¿eh? Quería irse a la velocidad, ¿eh? Punta. Sí. Tenéis buen equipo. ¡Comás! ¡Tú vas a rematar! Y además que... con 17 de plantilla... ...hace también emocionado. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Wow! Ya te he dicho que tiene una cadela... No, no, pero es que además la pesca, ¿eh? Una cadela. Por la caída, no es fuerte. ¡Colo, co! Se ha metido muy bien. Es que el macho de ahí, que quería... Hay lo que quería ver. ¿O qué ha salido de los buenos, eh? Qué que hago de fútbol. ¡Muchas gracias!